en este vídeo te voy a explicar cómo lograr esto solamente utilizando el aceite de coco hola hermosos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en teammechat en donde recuerda te compartimos los mejores vídeos de belleza semanalmente ya sabes por si no estás suscrito o suscrita ni has activado las notificaciones en youtube bueno el día de hoy vamos a hablar de cómo reducir o quitar en su mayor porcentaje las estrías utilizando un remedio casero que es muy accesible para todos y se trata del aceite de coco aclaración antes de empezar y es que este remedio casero no les va a quitar las estrías de un día al otro o sea imagínense chicas fuéramos al gimnasio y al otro día ya estuviéramos como quisiéramos estar o sea no nada más lejos de lo real no los voy a engañar no las voy a engañar así que les aclaro que para que funcione este remedio casero ustedes tienen que ser persistentes y probarlo todos los días yo diría que ustedes estarían viendo resultados al mes según la persistencia según si se aplica en este este remedio todos los días o no pues estarán viendo resultados más rápidos o no tan rápido pero bueno una vez aclarado esto ahora sí empecemos porque sirve el aceite de coco para eliminar las estrías el aceite de coco cuenta con vitaminas e y k las cuales son excelentes para nutrir la piel y lo más importante repararla desde el interior aparte esos nutrientes ayudan a preservar el colágeno y la elastina de la piel lo cual es ideal para prevenir la formación de nuevas estrías ya que éstas aparecen cuando las fibras de la piel se rompen bueno ahora sí vamos a ver cómo se prepara este remedio casero puedes utilizar solamente el aceite de coco en estado sólido metiéndolo al microondas o calentándolo a baño maría recomiendo más la segunda opción ya que no se pierden tanto los nutrientes y vas a aplicarlo en forma circular sobre el área de las estrías o puedes intentar el siguiente remedio para potencializar los efectos los beneficios del aceite de coco para el siguiente remedio vamos a utilizar una cucharada de aceite de coco orgánico media cucharadita de café molido que no sea instantáneo sino molido 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 no instantáneo punto vamos a mezclar los dos ingredientes y vamos a aplicar circularmente haciendo un masaje es preferible hacerlo después de salir de la ducha ya que la piel se encuentra lista para absorber cualquier producto que le ponga vas a ver que si aplicas esto todos los días antes de dormirte o por la mañana tus estrías irán reduciéndose sin que tú ni siquiera lo notes ahora hermosos vamos con algunos tips para evitar las estrías porque de nada sirve quitarlas o reducirlas si pues no vamos a hacer nada para que no aparezca número 1 evita adelgazar o engordar muy rápidamente cuando esto pasa la piel se empieza a estirar y a contraer lo que forman las estrías o sea que no intentes una dieta de un día al otro o no intentes bajar de peso una semana rapidísimo porque esto puede causar estrías ni tampoco subir muy rápido claro tip número 2 bebe muchísima agua el agua es fundamental para la conservación y la consistencia de tu piel así que bebe al menos 4 vasos de agua al día tip número 3 consume alimentos ricos en zinc alimentos como la carne de cordero las ostras el germen de trigo el hígado de ternera las semillas de calabaza o el chocolate negro contienen grandes cantidades de zinc así que pégate a esos alimentos bueno mentira no te pegas tanto porque el chocolate es delicioso pero no es muy bueno y tip número 4 masajea e hidrata tu piel como ya sabemos las estrías se forman porque la piel se contrae y se expande en exceso así que evita que esto suceda masajeando tu piel cuando masajeas tu piel como que le pones freno a este proceso y la hidratas profundamente así que trata de hacerlo cada vez que salgas de la ducha espero que lo vayan a poner en práctica sobre todo eso y vamos al tip del día el tip del vídeo mezcla un poco de aceite de menta si aceite de menta en tu brillo de labios o en tu labial y esto los hará parecer más voluptuosos más gruesos ya que el aceite de menta mejora la circulación y aporta más sangre a la superficie de tus labios haciéndolos ver mucho más carnosos bueno hermosos ahora sí llegamos al final de este vídeo muchas gracias por ver si tienen alguna duda alguna sugerencia pueden dejarla en los comentarios como siempre a los más votados se ganan unos saluditos los más originales y corazoncito también hermoso disculpen la calidad de este vídeo está sonando o no no sé es muy rápido quería dar las gracias hermosos porque ya llegamos al millón de suscriptores no pensé que íbamos a llegar tan rápido la verdad no lo pensé pensé que nos íbamos a llegar al millón en junio o en mayo o en julio pero la verdad no pensé que tan rápido entonces quiero darles muchas 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 millones de gracias gracias hermosos por estar ahí siempre por comentar los vídeos por verlos por abrirlos por reproducirlos por darles like en serio gracias ustedes pues hacen en sí esta comunidad así que les queremos dar muchas gracias ya parezco una lora pero esa es la mejor palabra que expresa como lo que yo siento ahora es gratitud hacia todos ustedes les quiero mandar muchos besos muchos abrazos y solo eso agradecerles por siempre estar aquí en el canal y pues pedirles que sigan estando porque ahora vamos por los dos millones de suscriptores ustedes cuánto creen que vamos ustedes cuando creen que vamos a llegar a los dos millones si tú no estás suscrito pues suscríbete tenía que decir eso en todos los vídeos lo digo bueno pero si estará una pausa como para decirles gracias porque no podía pasar ese millón sin agradecerles y les queremos mandar muchos besos y muchos abrazos de parte de todo el team mechas que sigan ahí pendientes y por última vez parezco una mejora pero gracias recuerda que nos puedes seguir en facebook para que te van a aparecer los nombres de las redes sociales y lo puedo seguir en mi instagram personal como el nina mecha en facebook estamos actualizando diariamente así que yo no sé tú te estás perdiendo de muchas cosas si no les dado un super like en facebook y bueno besitos para todos no nos vemos en un próximo vídeo hermosos bye i i